Hola, les voy a contar mi historia. Me llamo Miguel, soy un hombre de 28 años, abogado, a punto de terminar mi especialización en derechos humanos. Soy de Cali como voz, apasionado por la buena salsa. Me encanta ir a comer chulado con mis amigos, pero mi mayor amor son mi hija y mi esposa. Hace unos años, antes de formar una familia, recibí una llamada inesperada. Era mi exnovia, estaba algo alterada y con una voz entrecortada de manera fría y distante, me contó que acababa de enterarse que tenía VIH. Luego, me colgó. Para mí esos instantes se hicieron largos. Pensé en muchas cosas. Entre la garganta y la panza sentí un vacío. Después de unas semanas, también decidí ir a hacerme la prueba. Cuando el momento llegó, descubrí que también adquirí VIH. Para mí ese día, el mundo que conocía se derrumbó. Pensé que en ese consultorio se quedaban todas mis ilusiones. Pasé por diferentes momentos. Me sentí culpable, triste, señalado, discriminado por los seres que más me amaban. Se terminaron los abrazos, las salidas a bailar. Pensé que nunca más me volvería a enamorar. Creí que mi vida estaba terminando. Con el pasar de los días, me armé de valor. Salí a buscar ayuda. Entendí que un diagnóstico no define a la persona, no le quita su valor, lo que es y lo que puede lograr. Tampoco limita su existencia. Así empezó la reconstrucción de mis sueños. Conocí a la mujer indicada para mí. Empecé a formar una familia. Incluso me convertí en papá. Seguí con mis estudios. En resumen, continué con mi proyecto de vida. Y me aferré a este más que nunca. Hoy, 1 de diciembre, quiero contarles esta historia en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Así, como también, poner mi cara y mi voz por los que no la tienen. Me permito contar mi historia y pararme frente a ustedes para pedir aquel abrazo que en algún momento se me negó. Porque Miguel soy yo. Pero mañana, por falta de responsabilidad, por imaginar que solo le pasa a los demás, puede ser tú.